Hoy es domingo 22 de septiembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre África y China. Hasta hace poco tiempo la imagen que teníamos de África era la de un continente que estaba condenado a la miseria, a la guerra y a la hambruna. Tan solo en 1994 el mundo entero vio con horror como en Ruanda se desataba un genocidio que acabó con la vida de más de 800 mil personas. El semanario de The Economist titulaba a principios de este siglo África sin esperanza. En ese artículo publicado en mayo del año 2000 The Economist señalaba que pareciera que las sociedades africanas están condenadas a la brutalidad, el despotismo y la corrupción. Para The Economist el continente africano estaba condenado a la barbarie, a las guerras sin sentido y a los genocidios. Sin embargo 20 años después África vive un nuevo renacer. De forma sorprendente en 2019 varios de los países que encabezan la lista de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional se encuentran en África. Etiopía, Costa de Marfil, Ruanda, Senegal, Ghana, Kenia, Uganda son algunos de los países que tendrán una tasa de crecimiento económico superior al 6% anual durante este año. La pregunta es ¿Por qué está teniendo éxito económico el continente africano mientras que en el mundo occidental se habla cada vez más de recesión? El sitio web BigThing.com titula ¿Cómo China está transformando África en la próxima fábrica del mundo? En los últimos 20 años el mundo no solo ha sido testigo del resurgir de China, también ha sido testigo de la llegada del gigante asiático al continente africano. A comienzos de este siglo los chinos se dieron cuenta de que necesitaban a África para sostener su crecimiento a futuro. Por esta razón los chinos desembarcaron en las principales ciudades africanas y negociaron al tú por tú con los líderes africanos. Los chinos traían el capital y se comprometían a desarrollar infraestructura vital para el desarrollo a cambio de las materias primas de África. No es exagerado decir que China está construyendo literalmente una nueva África. China ha construido desde carreteras, trenes, puertos, centrales eléctricas, petroleras, parques industriales, aeropuertos, etc. Estas obras de infraestructura se han financiado a través de toda una serie de préstamos que ha otorgado el gobierno chino. Y han sido precisamente las compañías de ese país las que se han encargado de realizar la mayor parte de las obras. Con esto el gobierno chino se asegura de una fuente de materias primas tan vasta como lo es África. Y también se asegura que los países africanos apoyen las iniciativas chinas en foros mundiales como la ONU. Por su parte países como Etiopía disfrutan de un crecimiento económico superior al 10% en la última década. Prácticamente los países africanos y China han creado una relación ganar-ganar. La cada vez mayor influencia china en los asuntos de África no ha pasado desapercibida por Occidente. Los medios de comunicación de Occidente han catalogado la llegada de China a África como el comienzo de una nueva era de colonización en el llamado continente negro. El sitio web ejecucionmaritima.com titula Informe, Kenia corre riesgo de perder el puerto de Mombasa a manos de China. Kenia es uno de los países que más dinero le debe a la China continental. En caso de que Kenia no lograse pagar su deuda, el gobierno chino podría reclamar para sí mismo el principal puerto de ese país. Kenia al igual que Etiopía se han endeudado fuertemente con el gobierno chino para poder construir renes. China ha financiado la construcción de un ren de alta velocidad que comunica a la ciudad capital de Nairobi con su principal puerto de Mombasa. Este ren ha tenido un costo de más de 3.600 millones de dólares. Debido a esto la deuda de Kenia ha crecido de forma exponencial. Hoy la deuda representa el 60% del Producto Interno Bruto y más del 60% de dicha deuda pertenece a China quien es el principal acreedor. Si Kenia no lograra pagar su deuda, China podría hacerse con el control del puerto de Mombasa y de esta forma saldar parte su deuda. En diciembre de 2017 el gobierno de Sri Lanka cedió por 99 años el principal puerto del país al gobierno chino. Esto a cambio de una condonación de deuda por más de 1.100 millones de dólares. Es decir, los países africanos pueden caer en la llamada rampa de la deuda y el gobierno chino no está dispuesto a tolerar los impagos de la deuda. Si un país no puede pagar su deuda con Pekín tiene dos opciones, o enfrenta al poderoso ejército chino o cede algo de valor estratégico para el gigante asiático. De hecho no es ninguna casualidad que Pekín haya construido su primer base militar en el extranjero en Djibouti. La base militar está ahí como una forma de garantía para que los países africanos cumplan con sus compromisos de deuda con Pekín. Desde Washington se cree que Pekín solo construye infraestructura en África con el fin de apropiarse de ella en el futuro. Washington teme que África entre en una especie de nuevo colonialismo financiero dirigido desde Pekín. Ahora bien, hay que ser un poco justos. Es hipócrita que Washington acuse a Pekín de colonialismo financiero, cuando ellos han hecho prácticamente lo mismo con América Latina y gran parte del orbe. Y también es sensato preguntarse, ¿realmente nos molesta que China domine económicamente a África? O lo que realmente nos molesta es ver como los chinos si están pudiendo levantar África, cuando Europa nunca pudo y a Estados Unidos nunca le interesó. Seamos honestos, desde Occidente lo más que hemos podido hacer por los africanos es organizar conciertos masivos para recolectar ayuda 100% asistencialista para combatir las hambronas en ese continente. Hay que decir que los países europeos se negaron a industrializar sus colonias en África, solo usaron a ese continente para extraer sus recursos naturales. El sitio web de la agencia Bloomberg titula, China está convirtiendo a Etiopía en una fábrica de moda rápida. China, a diferencia de los países europeos y de Washington, si está apostando por la industrialización de África. Y esto no lo hace con fines meramente humanitarios. China quiere asegurarse que las compañías de su país tengan acceso privilegiado a los mercados africanos. Frente al reto lanzado por Pekín y con miedo a quedarse desplazado, el gobierno del presidente Trump ha optado por cambiar su estrategia con África. El sitio web del periódico The Washington Post titula, La administración de Trump presenta su nueva estrategia para África. Durante muchos años Estados Unidos solo canalizaba recursos a África en forma de ayuda humanitaria. Ahora el gobierno del presidente Trump ha lanzado la iniciativa Prosper África. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer negocios con África al tú por tú y ayudar a la industrialización de ese continente. Sin embargo, la realidad es que los africanos no creen en las buenas intenciones de Washington y las empresas de Estados Unidos tampoco creen que deban invertir en África. Desde Occidente se sigue teniendo la idea de que África es un continente salvaje donde ser blanco es algo peligroso. La verdad es que la historia entre Occidente y África no ha sido muy buena. Durante siglos el tráfico de esclavos de África a Estados Unidos diezmó fuertemente a la población de ese continente. Después los europeos sin consultar a ningún africano decidieron en la conferencia de Berlín repartirse a África. Y por su parte África también ha tenido fuertes incidentes con los europeos. Recientemente en Zimbabue el gobierno de ese país decomisó por la fuerza las tierras a los granjeros por el solo hecho de ser blancos. Por su parte los chinos gozan de una mejor imagen en África. A diferencia del presidente Trump, el presidente de China se ha visitado ese continente en diversas ocasiones. Los africanos admiran a los chinos porque jamás permitieron ser colonizados por los europeos y porque han logrado levantar a su país de la nada. El sueño de todo país de África es imitar lo que hizo Pekín hace 50 años. Y en general el sistema político de África es mucho más afín al de Pekín que al de Washington. A los líderes africanos lo que les importa es el control de su país y no tanto la democracia. En conclusión China no solo se está cambiando a sí misma sino que está cambiando literalmente a todo el orbe. Y África no está siendo la excepción a estos cambios. Más allá de si China está colonizando o no a África la realidad es que Pekín está haciendo lo que Occidente nunca pudo en esa región del planeta. Obviamente Europa y Estados Unidos no ven con buenos ojos la llegada de China al continente africano. Pero realmente tampoco saben qué hacer para frenar el expansionismo chino. Occidente carga demasiados prejuicios contra África y eso mismo evita que puedan hacer algo para contrarrestar la cada vez mayor influencia china. China está consciente de las riquezas que alberga África. Desarrollar ese continente es la forma más efectiva de poder explotar dichas riquezas. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos quién se debe de quedar con África. Opción A Obviamente Estados Unidos por toda la ayuda humanitaria enviada a lo largo de los últimos años. Opción B Los chinos porque están industrializando y desarrollando África mientras que Occidente solo envió migajas durante los últimos años. Opción C África debería ser independiente y libre de todo tipo de colonialismo financiero al igual que el resto del planeta. Opción D Ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.